Le agradecemos a Daniel Artana, vamos a hablar de economía, vamos a ver si recuperamos después la comunicación con el abogado de la familia de Astudillo Castro, Leandro Paricio. Daniel Artana, buenas noches, gracias por atendernos, sé que ya estás muy canchero con las nuevas tecnologías, así que quiero ir a dos o tres puntos de la economía que le interesa a todo el mundo. Primero, ¿se viene el cepo o la gente va a poder seguir comprando los 200 dólares diarios como lo viene haciendo hasta ahora? Bueno, ya hay un súper cepo, la limitación de 200 dólares por día es un número muy bajo, pero bueno... Por mes, perdón, por mes. Por mes, sí, perdón, me lo confundí yo. O sea, hay una situación de escasez de reservas, el gobierno espera que eso vaya mejorando de la mano del acuerdo con la deuda, que fue muy exitoso, y bueno, yo creo que también está el tema de que ha bajado un poco el déficit fiscal, pero por el otro lado, bueno, hay algunas decisiones políticas que han metido ruido y me parece que en la medida que uno tenga una situación con confusión, sabemos que los argentinos lo que buscan es valorizar. O sea, la parida de tu pregunta, no lo sé, esa es una pregunta para las autoridades, ahí aparentemente... O sea, yo lo único que te puedo decir es, si limitan los 200 dólares, porque los bajan, porque los sacan, la brecha cambiaria va a subir, y eso en alguna medida para el Banco Central termina siendo ruido de cabeza después. Nunca hay sustituto a hacer buena política económica, que dé tranquilidad y que por lo tanto la gente no quiera salir corriendo a comprar dólares. Estuve oyendo y viendo que está creciendo mes a mes la inflación y que hacia fin de año va a terminar en un poquito más de 3 y cerca de 4, la mensual. Bueno, a ver, los datos de agosto que tenemos nosotros, que venimos para la Ciudad de Buenos Aires, muestran ya una tendencia que venía del mes anterior también. Recordemos que la inflación estuvo alrededor de 1,5% en abril y mayo, desde ahí se aceleró julio, y parecería que en agosto ha subido otro escaloncito, ahí entre 2,5 y 3%. Yo creo que la situación de gran emisión, por más que la han moderado un poco en el último mes, la situación de gran emisión, sumada a una buena noticia, que es que la economía está volviendo a cierta normalidad en materia de actividad económica, le va a llevar algún tiempo, pero claramente está por arriba de lo que estaba en abril, te lleva a una situación donde podés tener un incremento en la inflación. Ese incremento en la inflación, mi impresión es que el año que viene va a estar más cerca de 4 que de este escalón de 2,5 o 3 en el cual hemos subido ahora, pero esto es una proyección. Lo que nosotros tenemos y de dato, que todavía no sabemos el dato oficial de agosto, pero la evidencia que nosotros miramos para la Ciudad de Buenos Aires indica que la inflación subió un escalón, ese 1,5 de abril y mayo, un escalón entre 2,5 y 3 para el mes de agosto. Daniel, algunos dicen que puede rebotar y crecer la economía en abril, lo que pasa es que para eso hay que pasar diciembre, y algunos dicen que diciembre este año va a ser el peor diciembre de toda la historia de la Argentina, incluso peor que el diciembre de 2001. A ver, Luis, la economía argentina con los datos oficiales en el segundo trimestre del año, este que terminó en junio, cayó casi 20%, el doble de lo que cayó Brasil. Hay una recesión enorme, después de una recesión de esa magnitud, es natural que el año que viene haya un rebote. Si vos mirás, yo no te voy a hablar de nuestras proyecciones, de las proyecciones del consenso de analistas, están hablando de una caída para este año, para todo el año, de 12, casi 20 en el segundo trimestre, cuando lo repartís en el año 12, el año que viene yo calculo que la economía puede recuperar entre 5 y 6 puntos. Pero bueno, porque después de una gran caída es natural. Vos ya ves una normalización de la economía en algunos sectores. Obviamente que está todo el mundo en general muy golpeado todavía, pero cuando vos mirás los datos agregados, te están dando que la actividad en mayo estuvo un poco mejor que en abril, en junio estuvo un poco mejor que en mayo, y es posible que uno consiga alguna mejora adicional en el segundo semestre. Esto es un rebote después de una caída muy fuerte. Después tenemos otra discusión, que es si la economía argentina puede iniciar un camino de crecimiento económico, que es lo que viene después del rebote. Después de una caída tan grande y casi inexorable que la economía va a rebotar. Eso de hecho ya ha ocurrido. El peor mes, yo creo que lo hablamos con vos acá o en la radio, no me acuerdo, el peor mes de actividad fue abril. Desde ahí la economía mejoró. Ahora, ¿estamos bien? No, no estamos bien. Todos lo sabemos, el gobierno, los analistas, ustedes los periodistas, todos sabemos que la economía está bien, pero está hoy mejor de lo que estaba en el pozo de abril, todavía bastante peor de lo que estaba en diciembre del año pasado, que tampoco era un mes espectacular en términos de actividad económica. Veníamos de dos años de recesión, 18 y 19. Ahora, Daniel Artana, ¿cómo vos no crees que, después de lo que pasó con Vicentín, que fueron y volvieron, puede pasar lo mismo con el famoso decreto esencial para las telecomunicaciones, que ya está generando un ruido bárbaro, no solo en el sector, sino en la economía general, que lo pueden patear, que alguien pueda decir, bueno, me equivoqué, o yo creía que la gente lo iba a recibir muy bien? Bueno, no parece, porque ese DNU fue convalidado ya por el Senado, y bueno, va camino a convertirse en ley. La pregunta es... Mañana parece que lo van a... Mañana parece que lo van a... La primera cuestión, Luis, yo no puedo saber si esto va a terminar en una ley, qué va a decir la justicia, si esto es legal o no es legal, no es ni nada. Desde el punto de vista económico, es una decisión equivocada, y de hecho, lo corrigió el país que el presidente usó como referencia. Yo lo que digo es, hay que cuidar al presidente, no podemos... ¿Cuántos errores le han hecho cometer al presidente por no conocer bien lo que hacen otros países? Él usó el ejemplo de Finlandia, y Finlandia le contestó, nosotros, estos servicios de internet y televisión por cable, se prestan en competencia. Lo que el Estado hace es tratar de asegurar que el servicio que es hoy en el mundo moderno, un servicio esencial, le llegue a todos, pero no regulamos los precios. Entonces, acá la primera cuestión es, tratemos de proteger al presidente, porque el presidente no tiene por qué saber de todo. Yo no sé quién le llevó el cuento de que Finlandia controlaba los precios, sería importante que lo identifique el presidente y lo eche, porque no le pueden hacer cometer estos errores al presidente. La segunda cuestión es, que esto no se puede, está mal regular esto. Había otros instrumentos, y uno pensaba que había precios abusivos, para eso está la Comisión de Defensa de la Competencia, no declarar los servicios públicos, no controlarlo de esta manera, porque lo más probable es que se resientan las inversiones en un sector crítico para el funcionamiento de la economía. Muchísimas gracias, Artana, por el tiempo. Muchísimas gracias. No, a vos, Luis, gracias por llamarme. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Gracias.